Paso a paso, construyendo desde el amor. Pronto llegan las vacaciones y contrario a lo que se cree, esta suele ser una época de terror en muchas familias, ya que le tememos a los niños en casa y siempre nos preguntamos qué estarán haciendo o los niños en casa sin hacer nada. En el mamifiesto de hoy los invitamos a perderle el miedo a esos momentos de ocio, que los niños no tengan agenda de adultos, que los niños tengan la posibilidad de aburrirse, es incluso una grandísima oportunidad para que desarrollen la creatividad. Así que bienvenidas las vacaciones.